Estimados amigos, buenas noches nuevamente. Edgar Beitia, exfiscal general de Nayarit, sentenciado a 20 años de cárcel en Estados Unidos por narcotráfico, fue quien señaló al general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, como protector del narcotraficante Juan Francisco Patrón Sánchez, el H-2, esto de acuerdo con información dada a conocer por el diario Reforma. Juan Francisco Patrón Sánchez, el H-2, y Daniel Silva Garate, el H-9, líderes del cártel de los Beltrán Leiva en el estado de Nayarit, fueron detenidos por la Secretaría de la Marina antes de morir en supuestos enfrentamientos el 9 y 10 de febrero del 2017. Esto lo afirmó Edgar Beitia, exfiscal general del estado de Nayarit, en declaraciones ante autoridades de Estados Unidos entre marzo de 2017 y marzo de 2018, informó Reforma. Cuando elementos de la Marina le pusieron un arma en la mano y le ordenaron correr para poder ejecutarlo, pero Patrón Sánchez habría gritado, soy gente de Cienfuegos, en alusión al entonces secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, dijo Beitia a agentes del FBI y la DEA. Según Edgar Beitia, él fue quien personalmente entregó al H-2 a los marinos en una casa en la que habían acordado reunirse a solas, pero en la cual ya estaban posicionados cinco elementos de la Marina Armada de México y un comandante en el segundo piso. Policías bajo el mando de Edgar Beitia y marinos ya tenían rodeada la casa de seguridad, donde aguardaban los escoltas del H-2, quien había desatado una ola de asesinatos de narcomenudistas en varias localidades en días previos. Edgar Beitia llevaba más de tres años recibiendo sobornos del H-2 y ganándose su confianza. Cuando entraron a la casa donde se llevaba a cabo la reunión, el H-2 fue detenido por los marinos, quienes se lo llevaron al segundo piso. Beitia se quedó en el primer piso y escuchó cómo los marinos interrogaban y torturaban al H-2. Beitia escuchó al H-2 llorando. El capitán Tigrillo fue el oficial de más alto rango presente durante la tortura, declaró Edgar Beitia el 6 de abril del 2017, según reforma. Los marinos interrogaron al H-2 durante 45 minutos o una hora, seguía vivo, y Beitia lo vio salir de la casa sangrando, pero caminando normalmente. Los marinos entonces subieron al H-2 a una camioneta y lo trasladaron hacia la casa de seguridad, donde estaban sus escoltas. Beitia cree que los marinos lo llevaron hacia allá para poder asesinarlo. El exfiscal Edgar Beitia narró que los marinos posicionaron dos camiones y un vehículo blindado cerca de la casa donde estaban los escoltas del H-2, quienes empezaron a disparar y arrojar granadas. Fue entonces cuando la marina envió un helicóptero artillado para reforzar el operativo. Beitia estaba a unos metros de la balacera, los marinos bajaron al H-2 de la camioneta, le dieron una pistola y le dijeron que empezara a correr. Cuando iba corriendo, el H-2 gritó, soy gente de Cienfuegos. Los marinos le dispararon de frente y lo mataron. El capitán Tigrillo fue testigo del grito de Cienfuegos. Edgar Beitia cree que el H-2 se refería a Salvador Cienfuegos, el secretario de la defensa. Reforma cita que Beitia no presenció el asesinato, pero dos marinos le dijeron después que le habían dado un arma al H-2 que dio positivo para pólvora. Al día siguiente Beitia también entregó al H-9 a la marina. Varios marinos mataron al H-9. El H-9 era testigo de muchas cosas importantes y era un problema para el gobierno local porque podía reagrupar a los narcos, agregó. En la versión oficial, el H-9 murió en un enfrentamiento con elementos de la Fiscalía de Nayarit y de la Secretaría de la Marina Armada de México. La Corte Federal en Brooklyn publicó este jueves íntegramente seis declaraciones rendidas por Beitia ante fiscales y agentes de la DEA y del FBI entre marzo de 2017, cuando fue detenido en San Diego, California, y marzo de 2018. El general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, fue señalado como protector del narcotraficante Juan Francisco Patrón Sánchez, el H-2. Entre las declaraciones vertidas por Edgar Beitia, dadas a conocer por reforma, destacan las siguientes. Edgar Beitia aceptó su colaboración y la del exgobernador priista Roberto Sandoval con el H-2 a cambio de sobornos. Involucró con el capo al actual gobernador de Sinaloa, Quirín Ordaz, y mencionó en cuatro ocasiones al general Salvador Cienfuegos como su protector. Roberto Sandoval, gobernador del estado de Nayarit de 2011 a 2017, ordenó en febrero de 2017 matar al narcotraficante Juan Francisco Patrón Sánchez, el H-2, y habría sido grabado por su fiscal general, Edgar Beitia, cuando autorizó la operación. Según Edgar Beitia, Sandoval colaboró con varios cárteles del narcotráfico que se disputaron en el estado durante su mandato, autorizó reuniones de su fiscal general con los cabecillas para evitar violencia contra civiles y tuvo al menos un encuentro personal con el capo Héctor Beltrán Leiva. Además, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien purga una condena de nueve años de cárcel por lavado de dinero, apoyó con dinero en efectivo la campaña electoral de Sandoval en 2011. Lo anterior y más declaró Edgar Beitia a agentes del FBI, de la DEA y fiscales federales de Estados Unidos tras su detención en San Diego en marzo de 2017. Antes del operativo contra el H-2, Beitia se reunió con Sandoval y sin que éste lo supiera, grabó la conversación con su iPhone en esa plática que inició a las 17.45 horas. El entonces gobernador, autorizó matar al H-2 por haber desatado una ola de asesinatos en localidades de Nayarit. En febrero del 2017, el entonces gobernador del estado de Nayarit, Roberto Sandoval, informó que el abatimiento del jefe del cártel de los Beltrán Leiva que operaba en la ciudad de Tepic por parte de la Secretaría de Marina no fue producto de la casualidad, ya que desde hace tres meses se le seguía la pista a Juan Francisco Patrón Sánchez, alias el H-2. En ese entonces informó que hubo 15 sujetos muertos de dicha célula delictiva, 12 que fueron en balaceras con las Fuerzas Armadas y los tres restantes se mataron entre ellos.